Voces que cuentan es una antología de historias creadas por una variedad de artistas y escritoras españolas recopiladas por la editorial Planeta. Esta tiene como propósito reflejar distintas realidades, situaciones que apelan a todo tipo de lectores desde la perspectiva de la mujer. ¿Podemos definir esta obra como feminista? Tal vez. Realmente no quiero empaparme mucho de este tema porque yo hablo desde la perspectiva de un hombre y amante de los cómics y no estoy para entrar en temas políticos y sociales, así que en esta micro reseña me centraré exclusivamente en hablar de la obra como lo que es. Una antología de cómics, sin ofuscarme mucho en los temas que busca sensibilizar, que ojo no digo que no importen ni me interesen, pero pues aquí venimos a hablar de cómics, no a debatir temas polémicos. Teniendo eso en cuenta, como bien saben, a estas alturas del video esta es una antología, así que repetiremos lo que hicimos con la antología de Junji Ito y ordenaré cada obra de la que menos me gustó a la que más me encantó. Y al final pues daremos un consenso general de esta recopilación, así que comencemos con el noveno puesto. Y este es Por una falda de plátanos de Almudena Grandes y Sarai Ranz, el cual no es un cómic, es un texto en prosa con algunas cuantas ilustraciones que la verdad no ayudan lo mismo que si no estuvieran. Y como aquí hablamos de cómics, pasemos al siguiente puesto. Soledad de Eva Amaral y María Gese. Es un poema, muy bueno y con muy buenas ilustraciones, pero pues es eso, un poema. Como su nombre lo indica, nos habla de la soledad desde la perspectiva de la mujer, pero pues yo esperaba un cómic y no un poema, así que vayamos a lo siguiente. En el séptimo puesto, tenemos a la historia con la que arranca esta antología, y esa es Julio, escrita por Julia Otero e ilustrada por Ada Díez. Esta es una autobiografía breve de la autora, quien narra como su papá, un machista que luego del nacimiento de su hija cambia su manera de ser, y termina siendo un feminista convencido sin siquiera darse cuenta. Una historia bastante breme, pero es lo primera que usa bien los elementos de la narrativa gráfica para darnos una buena historia. En el sexto puesto, Autoritas de Estefanía Molina y Ana Oncina. Cuenta con una historia que la verdad no entendí muy bien su mensaje. O sea, la historia como tal se entiende, pero no sé muy bien a qué estaba apuntando, pero sí quería hacer reflexionar a los hombres, a las mujeres o a ambas partes, porque es también la experiencia de la autora en su carrera de periodismo y ciencias políticas, y como las mujeres no figuran mucho en esta, aunque por cómo se aborda la historia, a mí me da más la impresión de que eso es porque las mujeres no se interesan en esos temas, aunque tengo una leve sospecha de que la autora quiso recaer esa culpa en los hombres. Pero pues, si las mujeres no se interesan, pues ni cómo hacerle, aunque por eso digo que no entendí mucho esta obra, y creo que abusa demasiado del texto. Y desaprovechan los espacios en que puede recalcar algo por medio del dibujo. El bicho, sí. Es una buena historia creada por Diana López Varela y Akira Pantsu. De todas es la que para mí tiene el mejor arte, pero su historia me desagradó un poco, no porque sea mala, sino por la temática sobre la anorexia. Esto ya es más un tema mío, porque ese tipo de temas siempre me han desagradado, sobre todo por lo que implica este desorden psicológico, pero qué bueno que lo aborden en historias como estas, la verdad. Dejando eso de lado, la historia es muy buena y reflexiva, da un mensaje positivo y cuenta con la experiencia de esa autora, quien se abre para presentarnos este caso. 24 horas tiene nuestro cuarto lugar, pero es una de mis favoritas personales, creada por Lola García y Agustina Guerrero, en guión y arte respectivamente. Esta es una historia simple, pero efectiva. Una mujer despierta en lo que parece ser un mundo al revés, ya que este está prácticamente gobernado por mujeres. No en un mal sentido, pero es como si los roles se hubieran invertido completamente. Los puestos de poder están ocupados por ellas, los hombres son los que sufren acoso en la calle, también son ellos los que ganan menos en las empresas y quienes se ocupan de las labores del hogar. Y lo que me gustó es que no es una historia pesada, sino que aborda todo desde una perspectiva casi humorística. La verdad me hizo gracia ver este mundo, aunque no sé si ese era el propósito, creo que sí, pero también caen mucho en la reflexión, así que es muy bueno la verdad. En la medalla de bronce está Pasos de Tortuga de Sandra Sabatez y Sandra Cardona, quienes narran cómo cada generación de mujeres de una familia ha afrontado las dificultades de ser mujer en el mundo, y cómo esta mentalidad ha dado como consecuencia un empoderamiento natural gracias a la educación dada en sus casas. Una buena historia, un buen mensaje, abordado muy bien, aunque creo que arranca muy lento para luego avanzar muy rápido. Fuera de eso, y de que no simpatizo mucho con el dibujo porque parece sacado de un webtoon, me gusta mucho tanto en su temática como por cómo lo aborda. En el segundo puesto me decidí por Tsungu, de Patricia Campos y Sara Soler, que nos narra la autobiografía de su autora, una historia de una mujer enamorada del fútbol desde que nació y con una pasión por el altruismo humanitario, que decide dejarlo todo para hacer un cambio en las mujeres de Uganda. Estuve a muy poco de ponerla en primer lugar, pero creo que de todas maneras merece mucho mérito. Cuenta con una historia de empoderamiento, fomenta que tú también seas un agente de cambio y no se enfoca en encontrar culpables al problema, sino en la solución, lo cual me encantó. Además, el dibujo transmite muy bien la idea de la historia, y es junto a la siguiente la que supo aprovechar mejor su espacio para el propósito de esta antología. En mi primer puesto, Más Mujer, el cual es un fragmento de un cómic llamado Morder la manzana de Leticia Dolera y Raquel Rivarossi, es el que más aprovecha su espacio para dar un buen mensaje feminista en contra de los estereotipos, lo aborda de una manera seria, pero a la vez lo hace bastante entretenido y hasta con toques de humor sin restarle seriedad al mensaje. Un par de amigas están conversando en una cafetería, Una de ellas es actriz, y comenta que la producción le ha pedido que use relleno en el busto, ya que así parecerá más mujer. Un mensaje fuerte, pero ha abordado de manera genial porque no se siente incómodo, sino que te hace reflexionar sin que te des cuenta. Muy bueno, y es a como dije, el que mejor aprovecha su espacio para dar un mensaje en pos de la mujer. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... Esta antología es buena. A pesar de que cuenta con dos obras que no califican como cómics, creo que vale la pena echarle un ojo a lo que las autoras españolas tienen para ofrecer. Solo que me gustaría ver en el futuro una antología de autoras, pero con una temática libre, en la que nos cuenten historias de fantasía, ciencia ficción, drama, no sé, algo así. Creo que ayudaría mucho para voltear a ver más a las autoras y darles un espacio digno en las estanterías. Pero por lo pronto me despido, no sin antes recordarte que me ayudarías mucho con una suscripción y regalándome un like si este video te gustó. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, y muchas gracias a nuestros gatonautas que hacen posible este contenido, gracias a Dios. Esta micro reseña no es tan micro, pero espero que la hayan disfrutado. Yo soy Valner, nos vemos del otro lado de la Uganda futbolera. ¡Gracias!